Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Briano y estoy aquí en mi casita en Monterrey. Supongo que ya empiezan a conocer esta sala. Bueno, es casa de mis papás y como ya saben, a mi mamá le gusta adornar mucho de Navidad y así. Este video está larguito y no lleva nada de edición porque, pues, como ya saben, aquí no tengo computadora para editar. Sin embargo, saben que hago este video con mucho, mucho amor para ustedes. Y, pues, nada, les quiero enseñar los peluches que me traje para acá, para Monterrey. Entonces, los peluchitos que estuve pidiendo en el año van a llegar con niños de Monterrey, exactamente. Entonces, uy. Pues, bueno, grabé varios videos a lo largo del año presentando estos peluches. Entonces, me llegaron, me llegó Ratatouille, Vox Bonny, la rana René. Este leoncito hermoso. Y también este, este fue el primero. Lo amo, lo amo porque fue el primero. Y también este chinguito. Este, este me lo regalaron en los, en la entrega de boletos de los Rainbow Awards. Este es Deckard Collins, Winnie Pooh. Y también este renito que me lo dio Ron de que parió. ¿Te acuerdas, Ron? Este, y ahí, déjenme los peluches, los pongo por acá. Y, pues, nada. Estoy muy contento de estar aquí en Monterrey. Y, y, y grabo este video, básicamente, para desearles una muy feliz Navidad. Que se la pasen muy, muy padre con todos sus seres queridos. Este, yo ahorita estoy lejos de mis hijas. De mis hijas, H.K. y Richie Pai. Pero, perdón. Este, quiero decirles que las quiero mucho. Y han sido una parte muy importante de este año. Y, y las amo por eso. Las, las, las amo. Gracias por todo lo que, lo que he recibido de ustedes. Por todas esas enseñanzas. Todos esos aprendizajes que, que fuera de, de que yo les haya ayudado de alguna u otra manera. He recibido, ha sido recíproco. Entonces, yo creo que este año ha sido de los más fabulosos. Con los Rainbow Awards. Con muchas cosas. Y, yo creo que estas fechas son para reflexionar en este tipo de cosas. Que es lo que estamos haciendo bien. O que es lo que estamos haciendo mal. Dentro de nuestras vidas. Y, pues, al final de cuentas, el objetivo para todos siempre va a ser el mismo. O sea, tanto para ti que estás viendo este video como para mí. Siempre nuestro objetivo de vida tiene que ser, ser felices. Este, claro, obviamente respetando siempre la felicidad ajena. Entonces, la idea de este canal es eso. Hice varias colaboraciones después de los Rainbow Awards. Y antes también que no había podido subir por, precisamente por, por la estrategia de redes. Este, para, precisamente para darle, darle todo este enfoque y todo este punch a, que, que precisamente tuvieron los premios. Entonces, durante estos días, yo les voy a estar regalando todas esas colaboraciones que hice durante el año. Y, pues, así cerramos el año, bebés. Voy, bueno, tengo ahí colaboraciones con Miki de los Jonas Vloggers. Con, eh, El Bello Público. Con, León Casart. Y, van a estarse publicando a partir de mañana, temprano. Este, y, pues, nada, bebés. Los amo, los amo mucho. Este, no sé por qué. Así es como hablo yo realmente ante la cámara. Así es. Y, no, no, no soy tan divertido cuando no tengo edición. Pero, bueno, eso es todo. Los amo. Les mando un besote. Les deseo lo mejor. Pásensela hermoso en estas fiestas. Y disfruten a sus familias. Disfruten. No se anden quejando si se les fue algún familiar. No se anden quejando. Disfruten a los que están ahorita. Disfruten a quien tienen al lado. Este, y, pues, nada. Ahora sí. Nosotros nos vemos. No olvides darle like. Suscribirte. Comentar. Seguirme en Facebook, Twitter, Instagram. Snapchat. Yo tengo Snapchat. Que es el mismo de Twitter. Arroba carlos guión bajo briano. Y así. Este. Y, pues, nada, bebés. Ahora sí. Nos vemos. Recuerda que tú y yo somos el movimiento. Suscríbete. Suscríbete.